Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto Ella fue enredándome en su talaraña Me hizo creer en su amor Muchos me advirtieron que apariencias engañan Que iba a causarme dolor Y yo la seguía, si yo la seguía Como loco la perseguía Que me amaba y ella me decía Y descubrí que esto era mentira Que de mí ella se reía Y yo maldito lo hará y el día Que se llevó la vida mía Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión Seducidora Rompiste mi corazón Tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición seducidora Caí en la tentación Engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón Abusadora Rompiste mi corazón Tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición seducidora Caí en la tentación Caí en la tentación Engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón No llora Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mente pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mente pagó confesión Siento la traición Si me mataste Alguien te conmigo No me paraste ahora Mi corazón no deterioraste Para ti es más fácil de los hombres Mala bruja Eres traicionera Quisiera olvidarte De mi manera Nunca imaginé Que no me sucediera Que la asesina del amor existiera Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mente pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Pequecia Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto La mente pagó confesión A la verdad que hay muchas brujitas por ahí rompiendo corazones. Eso es verdadero. También hay muchas nenas que están locas por decirme. Por eso es que tenemos la fórmula. Pink Records. Racky K.Y. Chao. Eliey. Punta el maestro Marcel. This is forever. Es todo lo que recuerdo. Eliey. 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 Gracias.